¡Somos Gordos con Chorizo! Me parece a mí Lo vendí, no lo vendí en realidad Promocioné su visita como alguien entrañable, futbolero Hasta ahora es verdad Querible Querible Bueno, no sé, supongamos Escritor Sí, digamos Guionista También También Dominado Absolutamente Volante central Volante central de combate Un Blas Armando Un Blas Armando Sí, sí, no me pidas un Redondo, un Marangoni No sos Marangoni No, lamentablemente no Tu equipo independiente Tuve un 5 así, pica piedras, ¿alguna vez? Castaño Suárez Castaño, pero Ahí también Jugaba también Castaño Suárez Ahí hay un hijo independiente del otro lado Raúl Cassini Ahí está Exacto, Cassini un 5 Pero no hablemos de los 5 de independiente porque están desaparecidos actualmente Los 5 de independiente Es un tema muy sensible Tiene abatión Hablemos de otro tema Pasemos por alto Está con nosotros el señor Eduardo Sacheri Un lujo Muchas gracias Eduardo, gracias por estar con nosotros Por favor Ganador de un Martín Ferro De un Oscar Entre otras cosas Bueno, sí Entre todo lo que hicimos la peli Ah, pero si no existía tu novela Esa película no existía No estaba Es verdad, pero si no la agarraba Campanella Tampoco Es verdad No, obviamente no le vamos a sacar medios No, no le vamos a sacar medios Porque aparte tengo que seguir laburando Es verdad Es verdad Por favor Pero Campanella encontró ese libro en Ezeiza Se iba de viaje Y lo leyó en el avión Mira, venía él siguiendo mis otros libros Los de cuentos que habían estado antes Habíamos hablado alguna vez de hacer algo sobre esos cuentos Sobre todo los de fútbol Ajá Y cuando salió esta película Mira, esta película Cuando salió esta novela Se la compró Y se copó con ir por ahí Yo no me imaginé que le iba a gustar A ese nivel Porque me parecía como muy oscuro Muy trágica la historia En relación a sus películas anteriores Claro Pero le gustó y bueno Y ahí fuimos Campanella de Independiente también No, Campanella Cero fútbol Pero cero Algo que nosotros tres no entendemos Como un ser humano A un hombre le puede pasar eso Exactamente ¿Cómo hace para vivir? Bueno, le gusta mucho el cine Está bien A mí también me gusta mucho el cine No, no, pero al tipo le gusta ¿Ves? El tipo te ve un actor de reparto de una película Al año 50 Y te lo ubica y te saca a la filmografía Es el caruso del cine, claro Pero ubica a él en otra posición Es lo que nosotros al fútbol Él al cine Claro, entiendo Ahí está su libido Ahí tiene el fanatismo puesto Eduardo La verdad te está yendo muy bien Como escritor Digamos Sí Tus libros se leen mucho Sí Sé que Papeles al Viento Tiene posibilidad de ir al cine Estamos Lo sé Sí, no, no Creo que se Digamos Con un director que es amigo Es amigo mío Es un gran director también Estamos con Juan Taratuto Ah, muy bien Se podría decir Sí Se puede decir lo que pasó hasta ahora Hemos charlado Estamos muy entusiasmados con la idea Y vamos a empezar a escribir el guión Bien Pero viste como es el tema de las películas Que se pueden caer por mil motivos Claro Básicamente económicos en uno u otro momento Ajá Si todo va bien la vamos a hacer Taratuto de fútbol no sabe nada Se te pegan los directores de cine Sin fútbol se te pegan O serán los directores de cine Es probable A lo mejor es algo general Es una plaga que padecen todos Yo no conozco tanto Director de cine Pero no Burman estuvo acá la otra vez No es tan futbolero No Trapero que es independiente Pero me parece que no es muy futbolero No es un rubro futbolero No, porque están muy locos Ariel Winograd tampoco parecía futbolero No, los directores de cine están muy locos Porque están todo el día pensando en eso Debe ser eso Así de en tiempo Qué bueno que es sacar conclusiones así Sí, sí Vino Spielberg Es este programa Es así este programa Marte pasado vino Spielberg Y tampoco es futbolero Eduardo, antes de meternos en gordos Fútbol americano tampoco Tampoco Sí ¿Cambiarías todo esto? Es decir, lo bien que este está yendo Tus libros Tus libros que se hacen en películas Tus cuentos que muchas veces Representan estados de ánimos De personas enamoradas De una mujer De un equipo de fútbol ¿Cambiarías todo esto por ser el 9 independiente? O el 5 independiente ¿Una temporada? Una sola temporada Sí, una sola temporada No tres temporadas Mirá que pretensión Dale dos Bueno, tranzamos en dos temporadas Dos temporadas Dos temporadas Cinco independientes Y para, para Titular Cinco independientes y titular Y al independiente le va bien Esa temporada No te aseguro un campeonato Pero Se habla de vos Se habla bien de mí Claro Salvo Y haces un gol de afuera del área Y cuando termina el partido Y voy hacia Y voy hacia el túnel La gente aplaude La platea ahí ¿Está listo? ¿Está listo? Sí, 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 listo Tomá los libros Acá los tengo Bueno Voy a abrir un Imperial Para ir brindando Eso quiere decir Tengo la boca llena Gracias a nuestros amigos de Imperial Que todos los martes Están auspiciando gordos con chorizo Porque ellos son gordos con chorizo También Y hoy nos mandaron la Imperial Scotch Ale Tomá, la tuya Riquísima Gracias Por la que vamos a brindar ahora Sí Y cada Imperial tiene su maridaje En este caso Es una tabla de fiámbales ahumados Quesos azules y duros Hoy a la tarde estaba ensayando solito Solito porque vuelvo al teatro Después de una licencia Entonces me puse a repasar la letra Que sé yo Y me pongo ansioso Tenso Todas esas cosas que le pasan a A los seres neuróticos Y dije Bueno, voy a parar un poco Hablé con Esteban y con Diego De Cerveza Imperial Que me mandaron la La Scotch Ale Y me hice mi momento especial Con los fiámbales ahumados Con los quesos azules Con los duros Y Mad Men No sé si ves Mad Men A veces sí Te la recomiendo Más Te la recomiendo más Más Capítulo de Mad Men Y mi Cerveza Imperial Ese fue mi momento especial de hoy ¿Brinamos por eso? Por supuesto Y yo le recomiendo A todos los gordos con chorizo Que tengan su momento especial Salud Como para estar Con un poco de libertad, ¿no? Salud Por supuesto Sí, un poco dentro de lo que Dentro de lo que se puede La naturaleza Permite, claro Voy a empezar con un testimonio Mi mujer el otro día Me dice ¿Sabes que estoy escribiendo Una nota Sobre mujeres lindas? ¿Qué sé yo? Ah, gente parece la mejor La mujer más linda Me dice La que Mejores lolas tiene Mejor cola ¿Qué tiene que contestar Un gordos con chorizo ahí? Vos 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 Sí, obvio Pero no sé Vos son tontas Después de vos Después de vos Una pregunta Una muy lejana No son tontas Una Salma Hayek Muy bien Ella me pedía una argentina Eso te complica Ya te complica Porque estás al borro del precipicio Claro No dije nada Ninguna 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 Me dice Tal esta buena Sí, esta buena Qué sé yo Pero no hay que decir Ningún nombre Más o menos No me mueve nada Claro Vos le decís No sé Andrea Frigerio Por ejemplo Ah, te gusta Andrea Frigerio Entonces Nada Es que puede ser En el momento Que te venga el ataque Ajá O Al día siguiente Que te venga Ah, sí que te gustaba Andrea Frigerio Sí, me quedé pensando Porque es como Esas bombas Que tiraban los yankees En Vietnam Viste que Algunas caían Y explotaban Pero Otras no Otras las tiraban Con un sistema Para que explotaran A los dos días Y ya costó A los dos Por ahí en una noche Es una perfecta definición De la mujer Porque la mujer Tiene una memoria Para lo que quiere Sí, está libre Para lo que quiere Sí, está libre Para que es básicamente Lastimarnos, ¿no? Claro En el fondo Bueno, Eduardo De alguna manera Me contaba que Hoy vino Y se hizo difícil ¿Por qué? Porque sus martes Él es más la mujer De la casa Yo soy mamá De los martes Ajá Porque mi mujer Es psicóloga Labura en el centro Los martes Uy, qué mala Debe ser tu mujer Psicóloga No lo podés decir vos Por suerte no es de esas psicólogas Que están todo el tiempo No es el estereotipo de Mmm, ¿qué habrás querido decir con eso? Calculo que no debe ser así Pero la mala La debe tener Pero, ¿y viste? Y cuando sale cargada El consultorio Imagínate Uy, se agarraba Uy, claro No, no, no Es desesperante ¿Te deja ir a la cancha? ¿Me deja ir a la cancha? ¿Sabés qué pasa? Tengo el salvoconducto de mi hijo Ah, perfecto Que caladra la paciencia Y una manera infernal Entonces Eso es bueno Vamos a llevarlo a Francisquito Te llevas a uno Claro, perfecto Me llevo a uno No me llevo a la otra Porque la verdad que no se conmueve Demasiado con el fútbol Ajá Pero con el varón Vamos, vamos siempre Bien Mirá lo que dice Luni Leí papeles en el viento Soy mujer pero me re gusto En película estaría bueno Eh, Adrián Caetano Es director y fanático de Independiente Es verdad Es verdad Campanelas de Racing Dicen por acá Mirá Pero es agnóstico Es agnóstico Claro Sabés que le cae simpático de Racing Esta cosa de Haber estado muchos años Y salir campeón Y seguir igual Y Franchela Eh, un L Pero realmente no es un tema Que le entusiasme demasiado Ajá Muy bien Es Eduardo Sacheri Que hoy está de invitado En Gordos con Chorizo Martín Reich ¿Traes testimonios? Por supuesto, sí Eh, un arroba que nos saluda Pablo Skywalker Ajá Por Twitter Arroba Pablo Skywalker Que nos dice algo muy lindo Había puesto Domingo 9 y 20 AM ¿Sí? 9 y 20 de la mañana Domingo tuiteó Pablo Hacia nosotros Domingo 9 y 20 de la mañana Me levanto para pasar el día En una exposición de muebles Ajá Por ella Por sí Una exposición de muebles Por sí Ya sabía que el domingo Se levantaba todo el día para eso ¿Qué es lo mejor que te puede pasar En una exposición de muebles? Irte pronto, me imagino Sí, eso es lo mejor Que te puede pasar Programás un domingo futbolero Y... No, llegar y que esté cerrado Por ejemplo Claro, pero pará Porque ahí te arriesgas A que quiera ir a otra Con lo cual Y que ellas lo pueden arreglar Básicamente hablando Claro Nosotros estamos arriesgados A vivirlo así ¿Qué hace un tipo? Vive Ajá ¿Qué hace una mujer? Habla En la esperanza De que el mundo Podría ser distinto Y es... Es chocar con una pared Permanentemente Digo esto Es humildad, ¿no? Pero... Sí, sí, por supuesto Por supuesto Es difícil Bien, acá también me dice Sebastián, somos mucho más Me parece que está enojado De los que te pensás A los que no nos importa El fútbol para nada Bueno, no, no Se enoje Entre nosotros No nos pisemos la manguera Por favor Por favor Por favor Bien 9.20 Estuvo ahí de la mañana Estuvo ahí Y el otro Un amigo mío Que tomó su testimonio La otra vez que lo invito A comer algo Sí Me dice Es más, tenía ganas Y me lo había reservado Porque habíamos medio quedado Hablemos el miércoles Que cenamos, ponele, ¿no? Como quedarnos otros Sí Y me dice ¿Sabés qué? Ella me obligó a cenar en casa Porque ya había desfrizado el pescado ¡Oh! Eso cambió a los planes No lo dejó venir De alguna manera no lo dejó venir Porque ya había desfrizado el pescado Para los dos Y cómetelo vos el pescado Sí Eso y otros siete insultos Es fácil decirlo de afuera Pero cuando uno está adentro No, no Porque ahí está Lo que uno está dispuesto A sufrir después Yo sé que tengo una parada difícil Este fin de semana Porque vuelvo al teatro El viernes me voy a acostar tarde Me voy de mi casa El sábado a la noche Tengo función también Y a la tarde Atranta a jugar con Flanta Que vos decís Es el Barcelona No, pero para mí Es la final del mundo Es lo que mueve tu fin de semana Claro Estoy generando un plan Cómo escaparme de casa Cuando crezca tu hijo Eso se simplifica Claro La otra vez la llevé a mi hija No, perfecto Porque ya no sabía Quién llevar para irse Sí Hay que ver qué hago el sábado Cómo escapo el sábado Esa, Cherry Y si tenés alguna idea Bienvenida Dame un rato Para pasarlo Dale Yo ya Viste que uno se achancha En las cosas Yo me achancho En lo de mi hijo Claro Mirá Y si me apretas a tu hijo Le digo Mira, tengo que llevar a este chico Que nunca fue a la cancha Claro Que nunca fue a la cancha Y vos te quedás con el bebé un poco Le digo A fe lo cuidas a Cherry Ganó un Oscar Qué mal le puede hacer Y lo que pasa es que el sábado a la tarde Juego al fútbol Si no te joroba Que me lo lleve al INTA A jugar al fútbol No, no pasa nada Lo ponés en el cochecito Lo ponemos en el cochecito Le ponemos sos Viste Porque capaz que Viste que ahora ya Los mosquitos joroban un poco Pero más con tanto Tanto que llovió Mirá Mirá estos testimonios Fernando dice Este fin de semana Pasado dice doblete El sábado fui al barrio chino Domingo puerto de fru Uy la madre No, no Ahí Vos sabés que con mi mujer Mi única La única victoria De que me jacto Es que todavía En los muchísimos años Que llevamos juntos No me llevo al puerto de frutos Lo intentó Lo intentó Y lo intentó en sábado a la mañana Ajá Y sin embargo vengo Capeando Sus intentos Es mi gran éxito No haber ido al puerto de frutos ¿A qué hora es los sábados? A la tarde Tres, cuatro de la tarde Hasta las ocho, nueve Se estira Hasta que Y cae el sol Viste Después una picadita Se complica en el verano Porque terminas de jugar tardísimo Le sumas la picada con los demás Y llegas a A la trasnoche A tu casa Leo dice El domingo me fui a mirar colchones A mirar Como de esperar No compró nada Acá lo raro Te paró Lo raro Acá Que No, el colchón es para los dos Pero ella es la que decide Pero viste que quieren que vayas Ajá Sí Pero no es que van a comprar el que a vos te gustó No, no quieren que estés ahí Tenés que estar Pero casi como Como contramodelo Como supervisor de colchones Supervisor por la negativa Porque el que vos elijas No va a ser Ese está mal por algo No va a ser Claro Entonces tu pregunta es ¿Por qué no venís sola? Sí Y yo me quedo tranquilo en mi casa Ella necesita saber que somos una pareja Y si estamos los dos comprando un colchón Somos una pareja Para su cabeza eligieron los dos Claro Frase célebre ¿Por qué no podemos compartir esto? No Compartir, comprar un colchón Compartamos un asado Exacto Compartamos otra cosa O juntemos muchas, muchas ganas De compartir Pues vemos que Seguimos a comprarlo Venga, ahí compartimos menos Bien Mucha gente emocionada por la visita de Eduardo Sacheri Es Eduardo Sacheri en Twitter Arroba Eduardo Sacheri Dice Muchos están citando la frase que te dije fuera de aire Creo que mi vida sería más fácil Si no me importase tanto independiente Lástima que dejaría de ser mi vida Dice Eduardo Y toda la Sí, eso fue después de perder con Arsenal El otro torneo No, claro No, pero como más Como llegamos dos de atrás a salir con Arsenal Claro, para aclarar Mirá lo que dice Matías Nadeo Eduardo Sacheri es el hombre que más lágrimas me ha arrancado Uff Le agradezco, le agradezco Y te pide el teléfono Bueno Bueno, bueno Se conversó Bien Mucha gente saludándote Eduardo Pero vamos a escuchar ahora a los verdaderos gordos con chorizo En el testimonio En los testimonios en el 4010 7267 Buenas tardes, buenas noches Pero ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, buenas noches Se va Fabián, habla de Caballito Fabián ¿Cuántos años y cuántos de preso Fabián? 49 Epa ¿Y de preso? Sí, una banda Y 15 de preso Sí, Fabián Bueno Lo mío es dramático Yo la quiero mucho La amo No puedo vivir sin ella Pero le observé que tapaba la bañera con los pelos ¿Se acuerdan cuando se duchaba? Entonces le dije Tené cuidado Porque se nos tapa los caños Bueno, ¿qué hizo? A partir de ese momento Junta los pelos Y los pega en los azulejos No, estás con una asesina serial No Qué linda imagen No Me mata La mañana corro a la cocina para bañarme Y me encuentro con los pelos pegados en los azulejos Qué lindo empezar el día así, ¿no? Un placer Bueno, la ventaja es que de ahí para adelante todo tiene que ser mejor Claro Y nos puede esperar Hasta que te pisen en el colectivo Lo que sea va a ser mejor Porque viste que encima son pelos largos Enrulados Digo, se van juntando Fabián, a mí me parece que te equivocaste No hay que decirle nada a la mujer Andá Porque ella va a pensar Ella cree que a mí se me Él cree que a mí se me caen los pelos Él cree esto Siempre está No le digas nada Para mí No le digo nada Para mí generar un diálogo con la mujer Es generar un conflicto Sí Cuando vos le estás marcando algo Le estás marcando Estás abriendo un quilombo Le está dando importancia Entonces Te joden los pelos Y arreglate como puedes O afeitate en un lugar que le joda a ella Afeitate la parte de la cama de ella, ¿no? La cocina En su mesa de luz Ajá Sí Yo lo que opté ahora es por, bueno Lo que hago es darme un pedacito de papel higiénico Junto a los pelos y los tiros No le digo nada Ahí está Eso es lo que hay que hacer Y por dentro te matás Sí, me muero Me muero Mirá que yo no le hago bajo nada, ¿eh? Pero eso me mata Un abrazo, hermano Gracias Salud Hasta luego 4010-7267 Testimonios de gordos con chorizos Lucas dice Pocas veces me pasó la vida de relever un cuento Pero hay uno que es increíble, adictivo Para vos, ¿qué cuento es de tuyo? ¿Cuál estás citando? Uno que suele gustar mucho es el de Dieu Uno que yo me voy a tener que disculpar No, es una sonrisa exactamente así Uy, mirá Mirá que ese cuento Lucas dice que siempre vuelve 4010-7267 Buenas tardes, buenas noches Sí, buenas tardes, Sebastián Sebastián, ¿vos o yo? No, vos Yo Ricardo Ricardo, ¿cuántos años, Ricardo? 32 y 7 de preso 7 de preso, Ricardito Amás a tu mujer, pero Sí, la amo, pero La que me hizo hoy, Seba, complicada, ¿eh? A ver Hoy arrancaba a ir al psicólogo Bueno La nena mía se... Alá, ¿quién iba al psicólogo? ¿Ella o vos? No, ella, ella, ella Sí Empezaba, empezaba ella al psicólogo La nena se había dejado a la casa de una amiguita Yo digo, bueno, yo ya me quedo en casa Cocino algo, juego a la play tranquilo Me dice, no, me tenés que acompañar Porque Te la preparé y no estoy bien Y, ¿cómo? Le digo, llévate el auto y andá, le digo Claro, claro Este es el absurdo máximo Porque si va al psicólogo Si va a hacer terapia Es que tiene problemas con vos, claramente O se quiere separar O siente que no están bien Algo le está pasando Y te pide que la acompañe Imagínate, Seba, 40 minutos Acá sentado en el auto No Sabés cómo va a salir de terapia, ¿no? Y sí, va a salir Y seguro que va a estar hablando de mí Y olvidar Claro, este es un colmo de gordos conchones Este es espectacular Está esperando el auto Está esperando a su mujer que salga de terapia Maravilloso de él Se está puesto, claro En una situación de sujeción absoluta, pobre Perdón que me meta, ¿no, Ricardo? No, en una parte Lo voy a hinchar en el rojo, así que Uh, y encima eso Y encima vos estás pensando Estos 40 minutos En cómo nos va con el promedio Sale tu mujer No, 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 es horroroso Es horroroso Disculpe, me voy a pegar la cabeza Y si puede jugar Santana o no Claro Bueno, lo recuerdo Suerte Bueno, se va Dale Sí, un abrazo Escuchala nada más Sí, otra bala de puertas O trabala de puertas Bien eso Dale Hasta luego Hasta luego Eh... Es verdad lo que decía Pero eso lo decía Gran Fontana Rosa también Que él estaba con la mirada perdida Y todo el mundo creía Que estaba pensando un cuento Una idea Y él pensaba Cómo iba a formar Central El fin de semana A veces a mí me da vergüenza Dedicarle tanto tiempo A ese tipo de cosas O sea A ver Con quién jugamos la próxima Y la otra La gente me ve como un tipo serio Eh... Claro, viste Vos se supone que te pasaste una tarde laburando Y te pasaste la tarde desesperándote O ilusionándote Porque bueno También tenés Esas posibilidades, ¿no? Pero O a lo mejor está bueno, digo Capaz que somos menos malos Digamos Si utilizáramos nuestra capacidad Para pensar cosas malas También podría pasar eso, digo A lo mejor somos más ingenuos Con esto de meternos tanto en el fútbol Digo Puede ser Un gordo más 40107267 Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Albano de Rosario ¿Albano? Sí Como bizarri ¿Cuántos años, Albano? 31 Bien Nueve de... Nueve de preso ¿Leproso, canalla? No, bostero Bostero en Rosario Bostero, sí Bien Bueno, Albano Te escuchamos Eh, yo la amo Pero la camisa En el fin de semana largo Último pasado Fue terrible A ver La acadama Venía en Rayman Al teatro Con Fabián Bena Y Gereto La invité a ir Para hacer un domingo lindo En pareja ¿Se las hago corta? Sí Terminé yendo Mi suegro Mi suegra Mi cuñado No Novia No El primo No Y la abuela No, pero ¿cuándo fue? ¿Por qué no sacaste vos Dos entradas y ya? Se paró de nuevo Fui Arrancó todo el jueves Le dije Vamos al teatro Dale, dale Mañana saco las entradas Le dije yo Cuando estoy yendo al teatro Me dice Hable con mis viejos Y me dijeron Si podían ir No Sacar dos más Porque además Ahí hay algo muy extorsivo Porque si vos ahí le decís No quiero que vengan Ella le va a decir Albaro no quiere que Y tus suegros le van a decir A tu mujer Bueno, jodete por salir con alguien Que se llama Albano Eso no te va a pasar No salgas con un Albano Ella le dice Si acabas más Y vos tenés que contestarle No, sacá Resta una Porque yo no voy a ir Yo voy Albano Arguindegui también Estaba Es una mala comparación Sí, sí, sí Perdón Perdón Nos tenemos que avisar No, pero claro Es que como decís vos Sebas Pasás de De víctima De la vista del plan romántico A tener un quilombo Con la familia política Lo cual Y arruinarte el fin de semana A la salida del teatro Para peor Porque cuando termina todo ahí Mi suegro dice Bueno, vamos a tomar todos un cafecito Así que terminamos En un bar De una estación de servicio Y al lado De la mesa Donde estábamos nosotros Había Tres chicos motoqueros Que eran de afuera Estaban todos mojados Por encima De medio lluvioso Era el día Teníamos una cara De cansado Bárbara Estaban buscando hotel Porque estaba todo ocupado Conseguían hotel Y los envidié Los envidiaste Porque no tenían Donde La estaba pasando Como el culo Pero mejor Los envidiaste Porque no tenían A donde ir a dormir No tenían un rumbo Perfecto Bien Bueno, Albano Gran testimonio Un abrazo Y gracias a Eduardo Me hizo pasar un gran momento Mi cumpleaños con su libro Mirá que bien ¿Qué libro te regalaron, Eduardo? El último El de Papeles de Alvento Muy bien Bueno, muchas gracias Se soplan las S Como buen Rosarino, Albano Un abrazo Nanuk dice No hay día que no juegue Independiente Por copas internacionales Que no escuche Independiente Mi viejo y yo Ah, es un cuento Que habla de Bueno, de otras épocas Del rojo Cuando yo era chico Y veía ese tipo Partidos con mi viejo Claro, hace rato que no No lees ese cuento Otra vez se lo de Bonadero Leyó a Po Ahí en Despertate Mirá que bien Mirá que bien Eh, 4010-7267 Buenas tardes, buenas noches Hola chicos Uy, Julieta Otra vez Llevo 8 años de preso Eh, me llamo Marianela Popover Vivo en Villancrespo Bueno, mi mujer me tiene Reprimido Juli, basta Te mando un beso Julieta Listo Basta Basta Por favor Siempre hace lo mismo No soporta estar afuera Viste como es Es que les complica Viste Pero no, queda en eso Te doy vuelta el bolso Pero no No se me había ocurrido esa ¿Cómo es? Fuera del aire y explica Ahora te lo digo Pero saca la ropa y después Ajá Jimena dice Jimena Mirá como ella se manda al frente sola Dice Hace dos meses me levanto los domingos con mi novio Y le digo ¿No tenés que ir a Isi a averiguar algo? Vamos a averiguar algo Uy Dios Averiguar algo No Averiguar algo En Isi En Isi Bueno, hay una ventaja Que sea el domingo a la mañana Hay poca gente Imagínate el domingo a las 7 de la tarde Ajá Que ya de por sí es un momento depresivo O sea, hacer algo el domingo a la tarde Que no sea mirar fútbol Cualquier cosa es depresiva Ajá Sí, sí, sí Pero ponele Eso de la recorrida O ponele la exposición esta de muebles De muebles Con la que arrancamos Sí Con Chorizo Sí, a Pablo 7 de la tarde, Crepúsculo No, no, alejate los objetos filosos Sí, ganas de no vivir más No, no, no Hasta acá llegué, sí Ajá Dab dice El amo Pero no entiende el concepto de ver fútbol en vivo Si después lo pasan en todos lados Uy Pero su a veces Termino transando los fines de semana Digo, bueno, después veo paso a paso Que está buenísimo paso a paso Sí Pero a mí me gusta ver el partido Y ver paso a paso Sí, porque ves otras cosas Claro Lógico Es un tema interesante este Ellas no entienden el concepto del cartelito de vivo Ajá Porque no hay nada que las apasionen que vayan vivo Así con el tan presente vivo Y hay un testimonio muy claro también Que cuando vas con una chica a la cancha Preguntas Y no relata nadie Ah, sí Sí, 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 sí Y la repetición Ajá Bueno, a mí del tema fútbol ¿Sabes qué es cuando ¿Qué es lo que me desespera a mi mujer? Que la amo Sí, por supuesto Cuando me consuela No me consuela A ver Perdimos Sí ¿Cómo explicarte? ¿El qué hace un amigo? No te dice nada No te dice nada Porque sabe que no hay nada que te pueda decir Porque a lo mejor lo vio con vos Y sabe que eso no tiene arreglo en la cancha Sí, sí Y el año que viene Y ella revuelve eso Y ella revuelve Y dice Pero ya van a mejorar, Edu No, y vos sabés que no No sabés que no No sabés que no O Lo peor todavía Bueno Es un partido No son como cien ya No, no, no Pero Es por eso Porque es un partido Estuve así Justamente Yo por el hambre mundial No me pongo así Me pongo así por esto Por un perro Claro Es Eduardo Sacheri Que hoy nos vino a acompañar a Gordos con Chorizo Eduardo, ¿estás escribiendo algo nuevo ya? Mira, estoy Entre esto que te cuento Ajá De Papeles en el Viento Para el cine Arrancando con eso Y estamos con Campanella En el proyecto de Mete Gol Ajá Esa es la animación computada Tengo un amigo ahí ¿Ah, sí? Sí ¿Lo conoces? Sí, después te digo que era Ah, bueno Sí Estamos terminando la uno Ajá Que ya está en plena animación y todo Y empezando con el guión de la dos Porque la idea Como se armó un lindo grupo de laburo y todo Es como seguir con eso de la animación Así que Armando el guión de la dos Sin haber visto Terminada la uno Pero bueno Y además una vez por mes O dos tienen que cenar conmigo Así que tienen que separarse Pobre Sacheri Tengo que contar con ese tiempo también Él lo sabe Él lo sabe Eduardo Sacheri Hoy vamos a hacer una excepción Eduardo con chorizo Y te quiero invitar a que hables con Dios también a las 8 Todos los días hablo con Dios y te quiero invitar Bueno, qué momento, gracias ¿Qué puedo contestar más que gracias? Bueno, en un ratito entonces Eduardo Sacheri y Dios Le quiero agradecer